Gracias, por favor. Gracias. ¿Quiere tomar algo? No, muchas gracias. Estoy de servicio. Aunque usted parece necesitarlo para calmar esos nervios. No, no, solo estoy destemplada. Siéntese, por favor. Gracias. Quería agradecerle que haya accedido a venir hasta aquí para tomar mi declaración. Bueno, voy a adelantar la hora. Es que mi hijo está enfermo y... No, no se preocupe. Cuando las circunstancias obligan hay que adaptarse. Sí. Además, no es la primera vez que visito esta casa. Cierto es. Fue tras la fuga de Ginés. Por cierto, ¿qué tal está su suegra? ¿No habrá vuelto de su viaje? ¿Ha venido para preguntarme por Ana María? Ah, solo me interesaba por un caso antiguo. Pero sabe de sobra que estoy aquí por otra persona. Diego Durán. ¿Qué quiere saber de él? No esperamos a que llegue su abogado. Me dijo que estaría presente en su declaración. No, es que ha tenido un contratiempo y no va a poder llegar. Pregúnteme lo que quiera. Está bien. Dígame, señora Novoa, ¿cuál era su relación con el señor Requena? A ver, hablar de relación quizás es demasiado. Le vi una vez en casa de Ortega, por Navidad. ¿No sabía quién era? Había oído hablar de él, pero poco más. ¿Fue Durán quien le habló de él? A ver, inspector. El señor Requena era un periodista reconocido. Cualquiera en la redacción hubiera sabido quién era. Señora Novoa, será mejor que me diga la verdad. No me gusta que jueguen conmigo. Le estoy contando lo que sé. Otra cosa es lo que usted quiera escuchar. ¿Cuál era la relación entre Requena y Durán? Tengo entendido que el padre de Durán y Requena habían sido compañeros en algún medio. ¿Confirma entonces que estaba presente cuando el difunto llamó a casa de Durán? No se lo dijo Diego. ¿Y de qué hablaron? Requena quería reunirse con Diego, pero él estaba ocupado y emplazaron la cita para otro día. ¿Entonces no llegaron a verse? No, porque la llamada se cortó y no llegaron a concertar la cita. ¿Y no volvió a contactar con él? No. ¿Y cómo lo sabe? ¿Acaso estuvo pegada al teléfono toda la noche? No hizo falta, inspector. Durán estuvo ocupado toda la noche en otros menesteres. Conmigo. Disculpe, señora Novoa, no sé si la he entendido bien. ¿Me está usted diciendo que...? Pasamos la noche juntos. Sí. Sí.